Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Bienvenido al programa Visión del Futuro. Mi nombre es Omar Cabrera y hoy queremos hablar de la importancia de servir al Señor. Un siervo de Dios decía que no hay cosa más importante que servir al Señor. Dice, ni me voy a rebajar a ser presidente de alguna nación, porque entendía que servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores era algo muchísimo más sublime. Yo aprendí a servir al Señor con el ejemplo de mi padre, cuyo versículo favorito hablaba de que no quería hacer ninguna otra cosa que entregar su vida, correr la carrera, cumplir con el ministerio que Dios tenía para él. Que usted hoy pueda, al escuchar este testimonio de vida que le voy a compartir, tomar el mismo compromiso de servir al Señor todos los días de su vida para la gloria de su nombre. Ya seguimos. Aquí comienza el programa Visión del Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Quiero dejarle los cariños de mi esposa Alejandra y agradecerle todas las veces que nos escriben, que nos llaman, los testimonios que nos cuentan, y bueno, poder compartir con ustedes y unirnos a ustedes en fe por cada petición, sabiendo de que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hoy estoy con alguien que es contemporáneo en el ministerio. Rubén, bienvenido al programa. Un placer estar en este día con ustedes. ¿Cuánto hace que te convertiste al Señor? ¿Te acordás? Sí, fue en el mes de septiembre, la primera semana de septiembre del año 1979. ¿79? Hace un par de años. Sí, sí, un poquito de tiempo. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Dónde estabas? Vivíamos en la ciudad de Córdoba. Un familiar nos invitó con la idea que allí había una persona que podía curarnos de nuestras enfermedades, porque eso era lo que se corría en toda la ciudad. Sí, el cura que cura, decían algunos, no me acuerdo. Así nos invitaron. Hablando de mi papá, que usaba cuello clerical, decían el cura que cura, aunque no era cura ni tenía hábitos. La primera semana fueron mis padres, después la tercera semana nos invitaron. Porque era cada 15 días. Cada 15 días, así que allí fui yo aquella vez. No me gustaba mucho el tema de los milagros que veía, pensaba que era todo arreglado. Hasta que vi un tremendo milagro, un tremendo milagro en la vida de una señora que la habían llevado para que se muera. O sea, la habían sacado del hospital. Guau, desahuciada. Desahuciada. Ella estaba cadavérica en una reposera de esas de lona. Ajá. Y luego de la oración, esa mujer es como que era piel y huesos y se comenzó como a rellenar, a cobrar vida. Guau, qué tremendo. Y eso me impactó. Delante de tus ojos. Delante, claro, porque cerramos todos los ojos para orar y cuando abrimos los ojos, no parecía la misma persona, fue tremendo. Y eso te impactó. Eso me impactó muchísimo. Y después era porque, bueno, mi padre lo habíamos, me había llevado, él había ido también muy, muy enfermo. Y a partir de ese día comenzó, bueno, comenzó a, se terminaron los problemas de salud. O sea, fue en un periodo así de 15 días y comenzó a estar cada día mejor, que nos sorprendió. Tomaba muchísimos medicamentos. Él estaba completamente, tenía como pegadas las articulaciones de las manos, de los brazos. No podía levantar ni el vaso en la mesa, ni la cuchara, le costaba mucho. Y a los 15 días estaba completamente sano. Qué tremendo. Nunca más volvió a tomar un medicamento para eso. ¿Cuándo le rendiste tu vida, Jesús? Fue en una de esas reuniones en la que estaba, tenía 14 años, estaba bien escéptico por todo lo que pasaba. Pero me acuerdo que un día fue como que me salí de la reunión y comencé, comencé a verme completamente sucio, es la palabra, como si estuviera con ropa sucia. Harapo. Exactamente, ropa raída, sucia. Hasta podía percibir como un mal olor. Esa es la visión que tuviste. Esa es la visión que estuve estando en medio de, no sé, 8, 5 mil, 7 mil personas. Y que el Señor me decía, yo te amo igual, yo te amo así como estás. ¡Guau! Nunca me voy a olvidar de ese día. Lo cuento y me emociono. Sí, sí. Porque pude sentir el amor, el abrazo de Dios. ¡Guau! Y yo creo que ese fue el día en que Dios me marcó, porque desde ese día, en el mes de septiembre del 79, nunca, nunca falté a ninguna reunión. Ahora, Rubén, discúlpame, ¿no? 14 años. ¿Qué podrías haber hecho para considerarte tan sucio, tan maloliente, vestido de harapos? Quizás la experiencia que viví entre los 7 y los 14 años. Fue un tiempo muy duro para nuestra familia. Mi padre, aparte de la enfermedad física, comenzó a sufrir mucho de los nervios. Había intentado suicidar, matar a la familia. Yo tengo un hermano, matarnos a los tres y luego quitarse la vida a él. Había fallado dos veces con eso, no le salió bien. Y bueno, ir a la reunión de fe fue como el último lugar donde iríamos para ver si hay alguna solución. Y como te dije, nosotros fuimos esperando ver una persona que nos cura, pero nos encontramos con Jesucristo. Y eso cambió totalmente el destino, cambió el rumbo. Y así sucio, te encontraste delante de él, que te aceptaba tal cual eras. Que me aceptaba tal cual era y nunca me voy a olvidar de lo que yo percibí, sentí ese día. Yo te acepto tal cual como sos, pero no te voy a dejar como estás ahora. Claro. Y ahí comenzó. Hay gente que le cuesta entender esa parte. Si Dios me ama tanto y su amor es incondicional, yo me quiero quedar como estoy. Claro, sí. Pero es un poco, yo pienso siempre en la parábola del hijo pródigo. El padre lo recibió al hijo pródigo que vino a andrajoso, habiendo perdido todo lo que tenía. No es cierto, el padre lo abrazó, lo besó, pero lo mandó a bañarse, a limpiarse, a cambiarse las ropas para poder entrar a la celebración. Calzado. Wow. O sea, tuvo que haber un cambio en ese hijo al cual el padre amó incondicionalmente, pero luego ahora ya de este lado tiene que haber una transformación porque es lo que Dios hizo. Y es lo que vemos en tanta gente, Rubén, ¿no? Que se acerca al Señor en nuestras reuniones, en las campañas, en los impactos. Gente que viene totalmente destruidos con unas vidas arruinadas. Y Dios se encuentra con ellos y es increíble la transformación. Te cuento un testimonito. Fuimos a Paraná a tener el impacto de fe hace un par de meses atrás y empezaba el miércoles el evento. Y fueron los chicos a repartir, como hicimos en Tucumán hace un par de años, la comida, 13 toneladas se repartieron en total. Y encontramos a esta familia en el primer barrio que vamos, que ya habíamos leído de ellos en el periódico. El hijo, por comedido, cruza la calle y va a parar una pelea entre dos mujeres. Y una de las mujeres saca una cuchilla y lo atravesó. Y no llegó al hospital, falleció en la ambulancia. Así que imagínate cómo estaba esta familia, con todo el dolor, con toda la angustia, sintiéndose tan mal, un chico tan bueno. Verlos el miércoles cuando entraron y pasaron a aceptar a Jesucristo. Ver que al otro día el Señor le sana a la mamá que tenía problemas en el brazo, se vea quebrado una ventana y se cortó todos los tendones y Dios le restaura el movimiento. O sea que los sanan las emociones, les da salvación, les da sanidad. El sábado cuando entró y cuenta un testimonio, no la reconocíamos. Cómo el Evangelio restaura, transforma, dignifica, eleva a la gente que se rinde verdaderamente al Señor. No que bueno, si te rindo, me arrepiento, pero déjame como estoy. Déjame vivir la vida. Sigo la mía, sigo, claro. No, 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 es entregarse por completo. Y eso fue lo que vos experimentaste. Me gustaría en este blog, que tenemos un minuto y medio, guiarlos a que como vos aceptaste a los 14 a Jesucristo, todos los que sientan que están así de sucios, puedan aceptarlo en esta misma hora. Cómo no, va a ser un placer. La manera justamente en que podemos experimentar este cambio es aceptar la verdad de lo que Dios dice. Porque podemos pensar muchas cosas de nosotros mismos, pero Dios dice que todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero, pero, Él mandó a Jesucristo para darte una nueva vida. Por eso hoy tenés la oportunidad. Y si querés, podés decir conmigo, yo Jesús, en este momento, te acepto en mi corazón. Reconozco que te he fallado, que he pecado, que he hecho mal. Y te pido que vengas a vivir a mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados, todas las cosas malas que hice, conscientes o inconscientes. Yo te recibo en mi corazón y te doy gracias por la nueva vida que ahora me das. Amigo, amiga, a partir de este momento, después de esta oración, el Señor te está quitando los harapos y dándote una nueva vestimenta. Queremos que puedas vivir en comunión con el Padre todos los días de tu vida. Ya seguimos. Gracias. 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 Gracias.